Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos. No te preocupes compañero, porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar. Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Far Boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy! Traigo sorpresa porque vamos a jugar por fin de muchísimas, pero es que me la habéis pedido todo el maldito mundo. Vamos a probar a jugar con un tanque que se hace invisible y diréis, ¿cómo? Sí, ¿se hace invisible? Nunca lo he probado, no sé cómo funciona, no creo que quedándome parado funcionaría. Así que nos vamos a tener que buildear cosas que tengan que ver con mucho daño, como por ejemplo, pues, bule penetration, M5, M6, M4, M7 y ya estaría. A ver si podemos matar a este. Sería como un regalito del señor, ¿no? Si no te hago daño, bro. No te hago nada de daño. Es como muy lamentable. Vale. ¿Podemos ser colegas? Sí. Vamos a intentar pillar más niveles que al fin y al cabo... ¡Ojo, pito! ¡Madre mía, el tortoncio que me acaba de pegar! Vale, me llevo esto. Voy a palmar, ¿no? O sea, tengo que morir ya. ¡Uf! ¿Qué hago vivo todavía? O sea, ¿qué estoy haciendo vivo? Soy el maldito mejor. Tenemos que llegar al level 15 para pillarnos el franco. Creo que se llama Assassin. Te quedas parado y te haces invisible y puedes trolear a la gente. La verdad es que es bastante divertido el tanque. El primero tiene, por cierto, 155.000 puntos. Y no veo cosas para matar. Este tío tiene mucha vida. Y yo, que no tengo nada de daño, porque es que... Ya viene, ya viene. Claro, claro. Soy el mejor esquivando, tío. A mí no, a mí no, a mí no. ¡Cálmate, cálmate! Oye, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad, tío? Si soy una puta mierda. Bueno, que comience el show. ¡Vamos! Camarita rápida, camarita rápida, amigos. Camarita rápida, chico. A ver si empiezo a subirme ya la bullet speed, que me parece a mí de lo más importante. Acabo de matar a alguien. El 26. Esto ya se nota, ¿eh? Esto ya es otro rollo. Esto ya dispara. No me gustaría a mí sufrir. El Richie se acaba de llevar un buen... Venga, a tu casa, por venir. ¡Venir! Acabo de matar a alguien, ¿eh? Esto... Esto ya hace daño, ¿eh? Eso sí, estoy más solo que la una aquí. A ver, creo que es el Assassin. Mira la bala esta. O sea, desde cuenca. ¿Y qué me ha matado? No lo pone. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Matemáticas, bro. Matemáticas. Matemáticas. ¡Hola! ¿Me lo pula? ¿En serio? ¿Pero cómo puede ser tan pringado, tío? Assassin. Madre mía, ¿hasta dónde llegan las balas? Bueno, 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 bueno. Es la primera vez que utilizo este tanque. Es una locura. Pero mirad el rango de visión que tengo. Bro, 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 bro. ¡Para, bro, bro! ¡Para! ¡Para, bro! ¡Eh! ¡Para, para, por favor! ¡Para! ¡Macho! Oye, ¿qué necesidad? Chico, bueno, boys... Muy bien. Bueno, buen trabajo. La verdad es que... Yo le agradezco muchísimo esas cosas. Jeje. Estoy muerto, ¿no? ¡Oh! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ronger! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Otra vez, macho! ¿Es el ranger? Igual la estaba liando a muerte. Madre mía lo que viene por ahí arriba, chico. La primera vez que llega a nivel 45. ¡Qué barbarie! ¡9-8-8! Ese tenía que ser amigo. ¡Eh! ¿Podemos ser colegas tú y yo? Matemáticas. ¡Qué complicado se van a hacer ahí! ¡Eh! Cuidado. Le he metido una, ¿eh? Le he metido otra. Y le meto la tercera. La tercera. ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah! Mmm. Está poniendo esto muy interesante. Como vimos en el último vídeo, amigos. Llegué a top 1 con este tanque. Sin mejorármelo. Así que creo que va a ser buena opción. El irme a zona azul, ¿eh? Subir un montón de niveles. Y ya cuando sea... Voy, o qué sé. Level 8000. Me pongo ya todo, ¿no? A ver si me llevo ese azul. Perfecto. Uf. También me llevo un montón de hostias, ¿eh? A la par que llevarme azules. ¡Joder, macho! ¿Quién dispara? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! Que estás a un golpe. Y tanto que estoy yendo a por ti. No te lo plantees otra vez. ¡Sniper! ¡Ah! ¡Hala! Macho. Ojo, 300.000 punta. También es el primero. Chavales. Estoy muy rayado. Hombre, a ver. Que luego veo esto. Y se me pasa, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Level 45! Cuidado. Assassin. Ranger. ¡Quítate! Me quiero quedar parado. Quiero hacerme invisible. A ver. Eh, no es el otro. ¿Soy invisible? No sé. Vamos a comprobarlo. ¿Creéis que soy invisible? ¡De la polla! ¡Este me viene! ¡Eh! Oye. Ese no era. A ver. Me estoy volviendo loco, tío. Sé que hay un franco invisible. Es este. He cogido el otro, tío. ¿De verdad? Soy una mierda con piernas, tío. Ahora mismo. Os lo prometo. Bueno, a ver. De errores aprende, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo. Yo de errores no aprendo. Seguramente me pille el mismo. Lo veo. Mates, mates. Mates, mates. Seguimos disparándole. A las mates. Está habiendo conflicto aquí. Va. 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 Oh. Para. Stalker. Quédate parado. Oh. Soy invisible. Vamos. Me cago. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Pero qué está pasando? Que no me sale nada. Que no me sale nada. Que voy a llorar. ¿Qué es esto? Para. Para. Para, por favor. Bro. Ahora es cuando te ataco. Ahora es cuando no te la esperas. ¿Cómo se ha ido por patillas, eh? Madre mía. Me está costando más de lo... No sé. Supongo que será la peor build del mundo. Supongo que un franco debe llevar más vida que la prima la coja. Me está costando muchísimo tiempo, eh. ¿Has visto uno con 1.600 puntos y a un toque? ¿Puede ser eso real? Sí. Me lo acaban de dar, de hecho. Ja. Te maté sin verte, weón. Podría llegar a zona de azules. Me cago en... Habéis visto lo mismo que yo, ¿verdad? O sea, ¿habéis visto lo mismo que yo? Sniper, assassin, stalker. Me han visto esconderme. Me han visto esconderme. Estoy en la mierda. A ver, yo me quiero esconder mucho rato, tío. Y pasármelo bien, como la gente hace. Vale. ¡Sí! Lo tenemos. Vamos a disfrutar de estar aquí. AFK un ratito. Nadie nos ve. Nadie se lo espera. Y cuando menos se lo esperen... Este me va a chocar. ¡Va! 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 ¡Oh! Regeneramos vida. Si es que no me viene una bala... ¡Sí! Le he metido, eh. Le he metido. Me ha funcionado. Vale, pero me tengo que esconder otra vez. He matado a alguien ahora. Pero ¿cuánto llega esto? ¡Oh! Y yo soy... Soy muy lento. Soy una mierda. Vale, para. Escóndete. Ahí estás. Estás perfecto. ¡Oh! No te ha dado. Bro, bro, bro. Me has pillado. Me has pillado. Me has pillado. Y a mí no me gusta que tú me veas. Te estoy dando, eh. Te estoy metiendo la de... La de España. ¡Pero qué haces! ¡Pero quítate! ¡Oye, de verdad! ¿Pero qué hace el pequeño Vizienda por mí? Si te meto un francazo que te reviento, tío. Todo por respetarlo, tío. Todo por respetarlo. Todo el mundo me dice que mi tanque no les gusta. Vamos a buildearnos uno de esos tanques que la peña dice... Me cago en mi prima. ¡Qué susto! Os presento el tanque. Que te tienes que hacer cuando estás quemado, ¿no? Te pillas el flanguar. Te lo digo en serio. O sea, es el mejor. Fallen Buster. Hostia, qué guapo. Bro. Yo eso no lo he visto en mi vida, eh. Vamos, vamos, vamos. Claro que sí. Claro que sí. Claro. Pues claro. ¡Claro! Madre mía, me estoy hinchando, eh. Y he matado a alguien. Solo del 33. ¡Ostras! No puedo oír, ¿no? De ninguna manera. Es imposible oír. ¡Huye! ¿Qué hago vivo? ¡Sí! Sigo vivo, no sé cómo. ¿Vale? ¡Adiós! Qué mal día, eh. Te lo prometo, qué mal día. Estoy perdiendo los estribos por todos los lados. Claro. No, no. Puedes contra mí. Puedes contra mí. ¡Hala! No, no. Fuego cruzado lo odio. Parad. 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 O sea, y esto ahora me viene a molestar a mí, tío. A mí. Vale. Cálmate. 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 Estás bien. Estás bien. Estás sano. Sano y salvo. Salvo y sano, no lo sé. Susto. Calma. Tranquilidad, tío. O sea, me cago en tu prima. La de Londres, tío. La de Londres. Me cago. Este vídeo es completito, eh. Tenía la idea solamente de lo otro, pero es que no ha funcionado la idea. No ha funcionado. A ver. ¿Quién me está disparando y por qué motivo, tío? ¿Qué culpa tengo yo de que tu vida sea una mierda, tío? Que dejes de venir a por mí. Fuera. Fuera. ¿Qué tal mea tu madre? ¿Qué tal mea tu madre? ¿Cómo mea tu madre? ¡Apa! ¿Cómo te he puesto? Ahora ya no vienes. Ahora ya no vienes. ¡Qué cobarde, tío! En el momento que les mete... Mis balas hacen muchísimo más daño que las tuyas. No, no te va a dejar. Ya está. Has tomado tu decisión. Me cago en mi prima. Y yo igual... Me acaba de encantar lo que acaba de pasar aquí. Porque ahora mismo somos level 35. Y soy súper rápido. Súper veloz. Mira esto. ¡Suala! Vamos, level 36. ¿Cuál me pillo? De los últimos dos. Y diréis, ¿a qué te refieres? Cuidado, no es momento. Vais a ver lo que hace este tanque. En línea recta. Uno menos. Ojo, Vester. No puede subir de mí. Pero a este sí. Este sí. Y no me da nada de pena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y este padre? ¿Eso es real? ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Si me da tiempo! ¡Huyo! 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 Vale. Es que ya está. Yo hago eso porque de esa manera se van subiendo en las opciones que quiero. Fin. Vale. Gus, Gus me está molestando. Gus me está molestando. No dispares si no quieres batalla, tío. Y si quieres batalla, pues prepárate para la batalla, tío. Pero no me hagas... Ya estamos. Quítate. ¿Quién me dispara? Madre mía, azul light. Ya estamos. Cuidado. Que voy de culo, eh. Cuidado que voy de culo. Te disparo con el culo, bro. Quítate. Madre. Otro por aquí. Otro padre. No puedes hacer nada. Bueno, a ver. No sé que no puedo hacer nada. Cada vez dispara más fuerte a este señor. Nada, nada. He matado a alguien con el culo. Bueno, al final... Pues al final pillas. Eh, chicos. Level 31. Poco se habla. Va, a ver si llegamos al 45. Es una locura como limpia esto, eh. Os lo prometo. Es que es un maldito Fórmula 1. Mirad. ¡Oh! No sé lo que podría haber pasado, pero ha pasado algo bien, ¿no? Ha habido un intercambio de puntos ahí, pocho. Hemos perdido puntillos porque se maten entre ellos. Pero oye, que al final el que ha quedado vivo de los tres soy yo. O sea, eso creo que es positivo, ¿no? Que acabo de ver. Éramos amigos antes. ¿Te acuerdas de mí? Te lo prometo que éramos amigos. De pequeño, los bocatas a medias, tío. Partíamos la comida. Te daba de beber de la pajita de mi zumo. Alex. 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 Y ahora voy a por el que... A por el que iba por ti. Te lo prometo. Me vengo. ¿Dónde está? Lo tengo que ver en tres. Dos. Uno. ¡Va! Madre mía. ¡Hola! 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 ¡Va! ¿Cuál? ¿Cuál? Meditemos. ¿Velocidad de movimiento o disparo para todos los lados? Velocidad de movimiento. Yo cruzo todo. Por todos los lados. Ja. Has querido hacer team conmigo, ¿eh? Pero no te ha salido. Pero no te ha salido. Suelo. Suelo. Voy dando vueltas. Matando a todo el mundo. Riendome de la gente. Esto es una maldita locura. ¡Ostras! Qué manera de fumarme un baloncio. La verdad. ¡Corres muchísimo! ¡No lo olvides! ¡Va! ¿Qué hago vivo? ¡Quítate! ¡Sí! Salimos por patas. No me lo puedo creer. En algún momento algo malo tiene que pasar. Spin team, bro. O sea, éramos amigos hace mucho rato. ¡Quítate! ¡Quítanos todos! ¡Por favor! ¡Quítate! ¡Déjame en paz! Voy a un toque otra vez. ¡Parad! Pero ¿por qué me sigue disparando a mí, tío? Estoy en el puto medio. Si es que, o sea, tiene que haber papás por todos los lados. A ver. Llevo rato sin que me pegue nadie. Rato sin que me pegue nadie. Regenerar la vida sería como mi única salvación. Me ha visto. Me ha visto. ¡Que lo mato yo! 24.000. Regenerar la vida, por favor. Estoy regenerando, ¿eh? Poco a poco. Lo veo. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Qué manera de subir, por favor! Ya está. Voy todo loco. Ya está. Se me ha liado. Se me ha liado. Soy una mierda de persona. Soy una mierda de persona. Es que no puedo regenerar la vida entera, tío. En cualquier momento me giro. Mira que 5.000 puntos más frescos. Mira que 5.000 puntos más frescos. Mira que maravilla. De 50.000 puntos. Hombre, llevo una larga partida. Troll. ¡Ay, troll de match! Hostias. Este tiene intención de venir a por mí, ¿verdad? Soy el mejor defendiéndome. Soy el maldito mejor defendiéndome. ¡Soy el maldito mejor! ¡Ay, troll de match! Bueno. ¿Puedo regenerar ya la vida? No sé. Me he cruzado el mapa entero de izquierda a derecha. Vester. Ojo, Vester. Doge. Me mata, eh. Me mata. Chicos, lo dejamos ya por aquí. Es lo mejor que podemos hacer. La verdad que la última partida. O sea, yo no sé cómo he durado tanto en esta vida. Os lo prometo. Chavales, como siempre, espero que os haya encantado este vídeo. Recordad apoyarlo a muerte si queréis mañana. Nuevo vídeo de 10.io. Y agradeceros de corazón todo el apoyo que le estáis diendo. Diendo, diendo. Si es un nuevo verbo. Dando a todos los vídeos, por supuesto. Con ese me gusta. Suscribiros al canal si sois nuevos. Activad la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!